Aquí suenan las mejores norteñas, DJ Edwin Nix Estás escuchando el DJ de la raza, DJ Edwin Nix Corazón, chiquitito, linda flor de clavelito Ay, quien pudiera tenerte para darte de besito Esos labios que sostienen esa flor tan encarnada Es la causa que mi alma de ti está enamorada Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma rendido hasta tus plantas Brindándote el cariño con toda mi pasión Voy a mandarte un papel Es escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te delumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Que difícil es llegar al corazón De quien no te quiere No te pido que tú a este corazón Lo quieras Pero existe un hombre Que ya te ama Y ese hombre Soy yo Que difícil es llegar al corazón De quien no te quiere Tal vez tú no pensaste Amar Como yo te amo Yo sé Que eres mayor que yo Y tú me dices Que me falta experiencia Porque Si la historia era un juego Y ese juego Para mí era amor Que temblas son mis noches Que lente de mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento Agrandar y sufrir Que negra son las horas Que triste es mi desvelo Que grande desconsuelo Saber que te perdí Quisiera yo Quisiera yo olvidarte Borrarte de mi mente Pero ese mal no es bello Que yo te olvide a ti Deja libre mi camino Sigue tu puerto sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza No se me olvida tu�나 Porque yo me olvida tu ausencia Y yo yo me olvida tu ausencia Y yo ay Y yo ay Que bárbaros, o si que no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video